... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es 13 de marzo, ni el 5,8 fijado por el gobierno de Rajoy, ni el 4,4 que pedía Bruselas. El déficit que España deberá alcanzar este año es del 5,3%. Finalmente los ministros de Economía y Finanzas de la Unión así lo han acordado. La imagen del día fue la del presidente del Eurogrupo que estranguló de broma al ministro de Economía español. Jean-Claude Juncker y el ministro alemán reconocieron que los esfuerzos que España está haciendo se reflejarán en los mercados. Pero recordaron que es necesario un recorte adicional de 5.000 millones de euros que situará el déficit en el 5,3% y no en el 5,8% como había decidido de forma unilateral el ejecutivo de Rajoy. Pues el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras su llegada de la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, ha afirmado que España acepta el objetivo del déficit que le ha pedido el Eurogrupo y que equivale, como decíamos, a un ahorro de 5.000 millones de euros. Según sus palabras, España está absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario y con las reformas estructurales. De Guindos ha destacado que el gobierno de Rajoy ha recibido una herencia mucho más complicada de lo que se había dicho en Bruselas. Así que la situación es distinta desde el punto de vista económico. Pues todo apunta a que no se desconvocará la huelga general. La de los pilotos de Iberia, en cambio, ya ha sido desconvocada tras más de 10 jornadas de paros en protesta por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express. La suspensión de la convocatoria de huelga prevista para los días 16 y 19 de este mes, se ha producido después de que los sindicatos de Iberia, con la intermediación de Fomento y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hayan acordado designar un mediador que ayude a articular soluciones, iniciar un proceso de consenso entre ambas partes. Y el Partido Popular eleva la hipoteca que dejará el fraude de los expedientes de regulación de empleo. Mientras la juez Mercedes Alaya habla de 933 millones de euros, el Partido Popular lo sitúa en 1.400 millones de euros. El número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, ha mostrado varios documentos que acreditan que el gobierno socialista de José Antonio Griñán se reunió en diciembre de 2010 con las aseguradoras y los sindicatos. Se acordó un calendario de pagos que se extiende hasta 2015, con otra aportación adicional de 532,5 millones de euros. Hay compromisos de pago que llevan a elevar a los 1.400 millones de euros lo que se está jugando en el asunto de los fondos de reptiles y de los EREs. Les hablaremos todo esto a continuación, pero antes como no, y como hacemos cada día, repasamos también la actualidad deportiva. Para ello contamos con Hugo Baca, muy buenas noches. Y bueno, una actualidad que viene marcada por esas declaraciones de Messi que dice que lo que quiere es jugar al fútbol. Realmente, buenas noches Anabel y Lionel Messi, el jugador del Barcelona en este momento, el líder mundial en lo que es juego. Se refería también a que las polémicas arbitrales han perjudicado bastante a todo lo que es el fútbol y al Barcelona en concreto. Y también que él no juega al fútbol para ganar botas de oro ni balones de oro, sino porque le gusta, porque hace feliz a la gente y porque principalmente es feliz. No juego ni para ser el mejor de la historia, ni el mejor de los momentos, ni nada de eso. Juego para intentar hacer las cosas bien, primero para el equipo, ya sea el Barcelona, la selección argentina. Después para la gente y sobre todo para mí. A mí me hace sentir bien cuando me salen las cosas. Importante sentirse bien con uno mismo. Y así quiere hacerlo también el Real Madrid, que tiene mañana ante el CSKA de Moscú un importante partido. Eso sí, para ello el Madrid ya ha preparado un vídeo para alentar y que los aficionados también se sientan parte de ese equipo y ayuden para pasar esta importante eliminatoria a cuartos de final de la Champions. Nueva Zelanda fue el destino de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race 2011-2012. En esta ocasión el vencedor fue el Grupama, que consiguió una importantísima victoria. Tercero quedó el Telefónica, la embarcación de Iker Martínez, pero en la general el Telefónica sigue líder indiscutible. Les contamos ahora de forma resumida otros asuntos de este día. Según ABC, el gobierno andaluz ordenaba a golpe de correo electrónico la modificación del listado de empresas que debían recibir ayudas en el plan Bahía Competitiva. Lo prometió el gobierno socialista, pero ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitó la capital gaditana y confirmó las sospechas de todos los gaditanos. No estará el puente hasta 2013 como mínimo. Dos hermanos del sur de China utilizan hortalizas para interpretar canciones zanahorias convertidas en armónicas o lechugas en clarinetes. Se lo contamos después. Ni el 5,8 fijado por el gobierno de Mariano Rajoy, ni el 4,4 que pedía Bruselas. España tendrá que alcanzar este año un 5,3% del déficit. Finalmente, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión así lo han acordado. La imagen del día era el presidente del Eurogrupo que estranguló de broma al ministro de Economía de nuestro país, Jean-Claude Juncker y el ministro alemán reconocieron que los esfuerzos que España está haciendo se reflejarán en los mercados. Bruselas corrige a España. Los ministros de Finanzas de la zona del euro rechazan el objetivo de reducción del déficit del 5,8% del PIB anunciado por el gobierno español para este año. De este modo, el Eurogrupo pide al Ejecutivo de Rajoy un esfuerzo adicional del 0,5 y reclama que recorte su desequilibrio presupuestario hasta el 5,3%. Ahora, España se enfrenta a la responsabilidad de identificar de dónde va a recortar los cerca de 5.000 millones de euros que suponen este nuevo esfuerzo. Los ministros de Economía de la Eurozona han pedido además a Rajoy que aplique estrictamente los mecanismos previstos en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar la ejecución fiscal en todos los niveles de la administración. Tras la reunión, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, dijo que el gobierno español ha mostrado su disposición a considerar esta petición de sus socios en el proceso de elaboración de los presupuestos. De Guindos abandonó el encuentro sin hacer declaraciones. Precisamente el ministro español de Economía, Luis De Guindos, tras su llegada de la reunión de ministros de la Economía de la Unión Europea, ha afirmado que España acepta el objetivo de reducción del déficit al 5,3% para este año que le ha pedido el Eurogrupo y que equivale a un ahorro adicional de unos 5.000 millones de euros. Según sus palabras, España está absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario y con las reformas estructurales. Rajoy había anunciado tras la última cumbre de la Unión Europea que el objetivo del déficit sería del 5,8% por encima del 4,4% que había pactado en un principio con la Comisión Europea. A pesar de esta petición de realizar un esfuerzo adicional de cinco décimas, el Eurogrupo ha aceptado los argumentos de España para permitir la flexibilización que el Ejecutivo de Rajoy recibió. Una herencia mucho más complicada de lo que se había dicho en Bruselas y que la situación es distinta desde el punto de vista económico. España está absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario, está absolutamente comprometida con las reformas estructurales y evidentemente desde ese punto de vista esa recomendación va a ser aceptada por parte del gobierno español. Y el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha destacado hoy que la Unión Europea ha permitido a España incrementar su déficit público hasta el máximo que podían dar. Margallo ha asegurado que esta renegociación es una prueba de confianza en el gobierno de Mariano Rajoy. El titular de Exteriores se ha expresado así en declaraciones a la cadena SER después de que los ministros de Finanzas de la zona del euro urgieran hoy a España un límite de su déficit al 5,3% del PIB este año. Es decir, que hagan un esfuerzo adicional de unos 5.000 millones de euros. El italiano ha admitido que la renegociación es una prueba de confianza en el gobierno. Por eso la renegociación ha ido precedida de unas medidas urgentes que toma el gobierno. Y a la vez de todo esto, suben los precios respecto al mes de enero, pero la tasa anual no varía y se rompe la racha de descensos del IPC. Tras la fuerte caída de los precios en el mes de enero como consecuencia de las rebajas, en febrero se incrementaron una décima y la tasa de inflación se sitúa en el 2%, una subida que se ha debido principalmente al encarecimiento de los transportes y de los carburantes. La inflación se mantuvo en el 2% en febrero comparada con un año antes según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra supone una ruptura con la tendencia a la baja de los últimos cuatro meses. Impulsaron los precios principalmente los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Bajaron los de los seguros, la vivienda, el ocio y la cultura. El IPC comparado con el mes anterior subió una décima, sobre todo por el aumento del precio de los transportes. Se compensó con las rebajas en vestido y calzado. La inflación subyacente, que excluye elementos frescos y energía, se sitúa en el 1,2%. El IPC armonizado, el que mide de forma igual a todos los países de la zona euro, bajó una décima hasta el 1,9%. Para el Ministerio los datos son positivos. La moderación de los precios y el nivel del 2% dentro de los límites del objetivo del Banco Central Europeo es satisfactorio y la mejora del diferencial de inflación supone la continuidad de la mejora de la competitividad de los productos españoles frente a nuestros principales socios comerciales. Por zonas aumentó la inflación intraanual en mayor medida en Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias. Bajó en Baleares. Y todo apunta a que no se desconvocará la huelga general y la de pilotos de Iberia, en cambio, ya ha sido desconvocada tras más de 10 jornadas de parose en protesta por la creación de la filial de bajo coste Iberia Express. La suspensión de la convocatoria de huelga prevista para los días 16 y 19 de este mes se ha producido después de que los sindicatos a Iberia, con la intermediación de fomento y de empleo y seguridad social, hayan acordado designar un mediador que ayude a articular soluciones e iniciar un proceso de consenso entre ambas partes. Y lejos del papel y los libros, llega y de qué forma las redes sociales y las empresas. Ahora el trabajador activo se relaciona a lo largo de su jornada con Internet y los programas informáticos. Se trata del Empleado 2.0, un proyecto innovador que abre una gran brecha entre los que se suben al carro de las tecnologías o los que, en cambio, prefieren quedarse con el formato tradicional. Facebook, Twitter, Twenty... Las redes sociales salen de la esfera personal y se adentran en la laboral. Su uso será imprescindible en las empresas y por eso el llamado Empleado 2.0 se perfila como el modelo que triunfará. ¿Pero qué es un Empleado 2.0? El Empleado 2.0 es un profesional activo en el uso de las redes sociales, no solamente para temas personales, sino también profesionales, por ejemplo, para contactar con otros profesionales, para compartir información, opiniones, experiencias que puedan tener, aprender... Elena Méndez dirige En Evolución, una red de expertos en recursos humanos que promueve un ambiente de colaboración 2.0 entre sus profesionales. Y es que, según dice, los beneficios son muchos. Desde el punto de vista de las ventajas, hay un evidente y es la participación. Vamos a contar con la opinión de la gente. Y esto es muy interesante para recoger ideas y también para hacer partícipes a la gente. Cuando tú vas a desarrollar cualquier implantación, cuando la gente se siente consultada, forma parte de la solución y, por lo tanto, cualquier proceso es más sencillo. Aunque la presencia del Empleado 2.0 es aún muy dispar, este tipo de trabajador activo con las redes sociales en la oficina acabará implantándose. Será inevitable con el relevo generacional. En pocos años habrá una entrada masiva al mundo profesional de nativos digitales, de trabajadores acostumbrados a usar todo tipo de tecnología desde pequeños. Quinto día de campaña electoral en la que la reforma laboral y el recorte del déficit han seguido siendo el centro de los reprocheses de un partido a otro. El candidato socialista a la presidencia de la Junta ha señalado que el PP ha convertido el paro en una excusa para su modelo. Sueldos bajos y competir con condiciones de trabajo cada vez más desgranadas, ha destacado. Además, Griñán insiste en que esta es la mejor fórmula para arruinar un país y que la del PSOE es la de la innovación, la educación, investigación, formación, conocimiento e igualdad de oportunidades. El candidato socialista señala que es tiempo de cambiar la deriva a la que está llevando la derecha y asegura que se puede hacer desde Andalucía. Desde Huelva ha pedido a UGT, a comisiones, a todos los que siguen el socialismo que digan basta a las urnas democráticas pacíficamente. ¿Pero es que acaso quieren también enfrentar al parado con el que tiene trabajo? ¿Es que por deprimir las condiciones del que tiene trabajo van a encontrar empleo los parados? Estoy convencido que son muchos los españoles que querrían venir a Andalucía a votar para frenar a esta derecha. Y Arenas reducirá de 25 a 7 las delegaciones provinciales de la Junta. El candidato popular avanza en Barbate el dibujo de su futuro gobierno que tendrá entre 10 y 11 consejerías. Esa reducción de las delegaciones provinciales forma parte de su idea de reducir costes en la administración andaluza en la que también reducirá al 50% el número de altos cargos como ya había anunciado con anterioridad así como la cantidad actual de puestos de confianza. La visita de este martes al puerto pesquero de Barbate en Cádiz del candidato del PP Andaluz a la presidencia de la Junta le ha puesto frente a frente a los problemas derivados de la ruptura del pacto pesquero con Marruecos. El candidato popular se ha embarcado en el Quintino, una de las embarcaciones atracadas sin edí en el puerto barbateño porque no pueden salir a faenar. Arenas ha manifestado que si tenía que pasar por un sitio la caravana del cambio era por Barbate. Para sus vecinos y sus pescadores que tienen que ser claves para el futuro de Andalucía Arenas se ha comprometido a nombrar un comisionado para desarrollar un plan específico para este municipio gaditano. Junto con los pescadores el candidato a la Junta de Andalucía, Javier Arenas ha prometido que si llega a la presidencia buscará soluciones para mantener la pesca en esta localidad. Para ello el Popular ha anunciado un plan integral para Barbate. En la quinta jornada de la campaña de las elecciones andaluzas, Arenas ha conocido de primera mano los problemas de la ruptura del pacto pesquero con Marruecos. Incluso se ha subido en el Quintino, una de las embarcaciones atracadas en el puerto barbateño. Asegura que hay que poner en marcha un nuevo acuerdo con Marruecos y defiende los intereses de los pescadores andaluces en la Unión Europea. Acompañado de figuras dentro de su partido como Antonio Sanz, el presidente popular se ha comprometido a que Barbate tenga voz en el próximo Parlamento. Sobre las propuestas de su programa, Arenas ha insistido en que se reducirán las consejerías y pide al ejecutivo Mariano Rajoy que celebre una conferencia de presidentes autonómicos que aborde un nuevo sistema de financiación. El anterior presidente pactó con la izquierda republicana en Cataluña, es un sistema que somos los últimos en financiación per cápita. Y yo tengo una cosa muy clara, si soy presidente, estas siglas las llevo en el corazón, pero por encima de esas siglas están los intereses de la izquierda. El popular defiende las reformas de Rajoy ante, según dice, la herencia de 5 millones separados y 3 millones de despidos en la última legislatura. Y en plena campaña electoral en Andalucía, el Partido Socialista Andaluz defiende su programa para los comicios del 25 de marzo. La secretaria de Organización, Susana Díaz, ha destacado el camino seguro y de futuro para todos los andaluces si eligen al PSOE andaluz. Díaz asegura que recorrerán pueblo a pueblo todos los rincones de Andalucía. Satisfecha de su candidato a la Junta, José Antonio Griñán, sobre el debate electoral, la secretaria del PSOE considera que Arenas es un político cobarde que tiene miedo de lo que los andaluces conozcan la realidad de sus propuestas. Díaz anuncia que la derecha solo significa recortes y la pérdida de derechos de los trabajadores. Frente a eso, el camino seguro que recorremos los socialistas es el camino que nos ha traído Andalucía hasta donde es hoy. Un camino que nosotros vamos a recorrer de la mano, de nuevo, de 8 millones de hombres y mujeres que ya dijeron que no a la derecha el 28 de febrero en el año 80 y que van a volver a decir que no a la derecha ahora, a una derecha que pretende más recortes. Y mientras tanto, conocemos más asuntos sobre los escándalos en Andalucía. La Bahía de Cádiz sigue estando en el punto de mira por la actuación que ha llevado a cabo la Junta, en concreto al plan para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Un documento demuestra que el gobierno andaluz ordenaba por correo electrónico la modificación del listado de empresas que debían recibir ayudas. Un fraude que nació con el cierre de Delfi y que en ese mismo momento el gobierno puso en marcha un plan para promover las zonas afectadas por el cierre de la multinacional. Hoy hemos conocido algunos de los nombres del conocido como clan de Alcalá supuestamente relacionados con la trama en torno al plan Bahía Competitiva. Nombres como Luis Pizarro, su nuera Gema Herrera y su sobrina Ofelia Perales. El día de Cádiz sigue estando en el punto de mira por la actuación que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía, en concreto en el plan para la reindustrialización de la zona. Un documento demuestra que el gobierno andaluz ordenaba por correo electrónico la modificación del listado de empresas que debían recibir ayudas, cambiando las puntuaciones de las mismas y el importe económico que debían recibir. Un fraude que nació con el cierre de Delfi y que en ese mismo momento el gobierno puso en marcha un plan para promover las zonas afectadas por el cierre de la multinacional. Pero una parte de dinero que iba destinado a erradicar el paro, 25 millones de euros, no fue a parar al fin para el cual fue dispuesto. Ya lo había advertido la intervención general y ahora es el Consejo Consultivo el que suma la tesis. Las ayudas de la partida 31L, dada del fondo de reptiles, se daban eludiendo los procedimientos establecidos por ley. El consultivo ha emitido una resolución en la que dictamina que una empresa sevillana no debe cobrar dos ayudas porque ni siquiera las había solicitado. Hoy el Partido Popular ha hecho pública esta resolución. La empresa Maestrasgo de Sevilla llevó a los tribunales a la Junta de Andalucía por el impago de dos subvenciones valoradas en 1,2 millones de euros cada una. El gobierno regional acudió al Consejo Consultivo y éste emitió una resolución dándole la razón. La empresa en cuestión no debía cobrar porque ni siquiera había solicitado las ayudas. Pero el Consejo le da a la Junta una de cal y otra de arena. Su resolución también recoge las irregularidades que había observado anteriormente la intervención general. Las ayudas se estaban concediendo sin procedimiento alguno. Porque la Junta de Andalucía no anula estas dos ayudas en aquella fecha, en el año 2008, cuando tenemos el primer informe o en el año 2009, cuando tenemos el segundo informe de estas dos ayudas. ¿Por qué no es en aquella fecha cuando eleva la consulta al informe consultivo en lugar de elevarla ahora, en el año 2011? Soto asegura que la Junta no decide acudir antes al Consejo Consultivo ni denunciar ante la justicia porque era el gobierno regional el que había inventado el sistema de pagos del Fondo de Reptiles. Dice que si Maestrazgo de Sevilla no hubiera denunciado por impago, el resto de casos se habría quedado en un cajón. Y la Junta de Andalucía, en este caso, actúa para salvar la cara. Es mismo procedimiento, mismo nulo procedimiento. Por eso decíamos que el fraude en nuestra comunidad autónoma está generalizado. Y recuerda que esto no solo lo dice el PP. Las irregularidades han sido constatadas por la Intervención General, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahora esta resolución del Consejo Consultivo. En el quinto día de campaña, el PP presenta una nueva web, una campaña avalada por el candidato Javier Arenas que presenta la otra cara de Andalucía, los 30 años de gobierno socialista. Además de las más de 200 propuestas que Arenas ha presentado centradas en el paro y en la falta de oportunidades, medidas de austeridad que se completarán con otras y otras soluciones a la crisis. El PP abre la web 30añosdepesoe.es, una campaña que pretende recordar e informar a los andaluces sobre las consecuencias de estos 30 años de gobierno. Tal y como ha explicado la popular Patricia Navarro, el paro, por ejemplo, ha regresado a los niveles que tenía al principio e incluso en época de bonanza hemos sido líderes en desempleo. A esto hay que sumar que los andaluces no sabían que tenían en su gobierno la mayor red de corrupción nunca conocida en España. Lo paradójico es que el fraude de los seres naciera en la Consejería de Empleo. El PP quiere que esta sea también la campaña hacia la verdad. Y queremos que sirva de reconstituyente de la memoria colectiva de todos los andaluces. En mi tierra dicen que los rabillos de pasa sirven para la memoria, para que te funcione bien la memoria. Pues esta campaña tiene que ser los rabillos de pasa que hagan recordar a los andaluces todo lo que ha ocurrido en nuestra tierra. Pues algún día nos gustaría hacer un informativo sin tener que hablar de tanta corrupción. Ni es que al menos siete funcionarios de segundo nivel de la Gerencia del Catastro en Málaga y del Patronato de Educación Provisional dependiente de la Diputación han sido detenidos hoy por la Guardia Civil en relación con el caso Arcos contra la corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín. La Guardia Civil registra desde primeras horas de hoy en Málaga las sedes de esta dependencia. La lucha contra la corrupción urbanística ha vivido hoy un nuevo episodio en la localidad malagueña de Alcaucín. La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha imputado a otras ocho en una nueva fase del caso Arcos. Los detenidos son el concejal independiente y exalcalde socialista de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y seis funcionarios. Entre ellos, el exjefe adjunto de arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora. La operación, que se destapó en febrero de 2009 y se saldó con 55 imputados, descubrió una trama que presuntamente construía y legalizaba casas en suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía. La investigación ha continuado hoy, según relata el portavoz del PP, la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Todo está relacionado con el caso Arcos, el caso de Alcaucín, ese caso de corrupción urbanística que se descubrió, se investigó en el año 2008 y se salió a la luz pública en el año 2009. Y presuntamente se están investigando una serie de delitos, delitos de cohecho, de fraude, son varios delitos, prevaricación, tráfico de influencia, blanqueo de capitales. Desde primeras horas de la mañana, la Guardia Civil ha registrado en Málaga las sedes de la Gerencia de Catastro y de su archivo, la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de Recaudación, despachos de abogados y domicilios particulares. La investigación, detenciones y los registros han sido ordenados por la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Vélez Málaga, Irene Urbón, y se enmarcan en una pieza separada del caso Arcos que aún continúa secreta. En las próximas horas se espera que presten declaración en la comandancia de la Guardia Civil algunos de los detenidos, entre ellos el exalcalde de Alcaucín. Y en Almería, más de un centenar de vecinos convocados por la plataforma de afectados por la hipoteca han conseguido frenar el desahucio de una familia de una vivienda del barrio de Pescadería. Finalmente, la autoridad judicial no ha acudido a la vivienda que debía desalojarse y únicamente han acudido varias dotaciones de la Policía Local y Policía Nacional. Más de un centenar de vecinos convocados por la plataforma de afectados por la hipoteca han participado hoy en una concentración para frenar el desahucio de una familia de una vivienda del barrio almeriense de Pescadería a donde finalmente no ha acudido la autoridad judicial. A la zona acudieron varias dotaciones de la Policía Local y de la Policía Nacional que informaron de que la concentración carecía de permiso de la subdelegación del Gobierno, si bien han permitido el desarrollo de la protesta. El afectado por el desahucio, Sebastián González Cazorla, de 55 años, quien vive en la casa con su mujer y su hijo, de 24, ha explicado a los medios de comunicación que la familia, con todos sus miembros en paro, subsiste con la ayuda de 426 euros. Estoy en desempleo, estoy cobrando, somos tres de familia, estoy cobrando 426 euros, no puedo hacer frente a la hipoteca y me quieren desahuciar. Esta mañana a las 10 estaba previsto el desahucio. Yo no me niego a pagar, solo puedo pagar lo que es un alquiler social o por lo menos si me quitan la vivienda que no me quede con la deuda de la vivienda. Por lo menos la dación en pago y que me quede, aunque tenga que empezar de cero otra vez. Sebastián, que cuenta con un abogado de oficio, desea que se le acepte la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda con la entidad financiera y empezar de cero con su familia. Los vecinos de pescadería han hecho piña con Sebastián y su familia y han asegurado que volverán a defenderle cuando se le notifique una nueva fecha de desahucio. ¡Gracias!